Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy estaré presentando un episodio bastante especial, ya que no voy a hablar en particular de un título, sino voy a presentar un par de obras que son apuntes de dibujantes. El tema de hoy es poder aportar a todas aquellas personas que son amantes del dibujo, amantes del cómic, y que estos libros pueden ayudar a tener una perspectiva mejor de lo que es el dibujo. Hoy estaré presentando de Peter Cooper, de Ires de Nueva York, de Oaxaca en México, y de Al Spiegelman, vi a Noiz, con estos cuadernillos de apuntes. ¡Comenzamos! Y bueno, hablar de cómic, de historieta, sin duda es muy apasionante. Y algo que a mí me gusta mucho de los cómics es que mezcla esta capacidad de narrar, de contarnos una historia a partir de dibujos, de viñetas, de secuencias, y tener y contener un diálogo, un texto muy, muy bueno. Para mí, hasta el momento, de las personas que más me ha gustado, ¿cómo complementan todos estos elementos? Sin duda, para mí siempre va a ser la mancuerna Oesterhead, Brescia, lo que han hecho siempre ha sido muy potente. El texto, el guión, la manera de irnos contando una historia de Oesterhead, mezclada con la narrativa visual, los efectos y las técnicas de tinta que tiene el maestro Brescia, para mí es una explosión. Cada uno también logró tener sus propias maneras, ¿no? De poder contarnos con el maestro Oesterhead, también tenemos Ernie Pike, Sargento Kirk, que también son muy padres, y que en los lápices del maestro Hugo Pratt son muy padres, pero sin duda esa química, esa simbiosis que hicieron Brescia y Oesterhead en Morse Cinder, para mí es brutal. Bueno, eso fue lo que a mí me conectó, eso es lo que a mí me hizo entender que el cómic tenía estos elementos. Y a mí también me ha gustado mucho incursionar en el tema de dibujo, y de los primeros problemas que tenía era, pues, cómo dibujar, ¿no? ¿Qué dibujar? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué sí se puede? ¿Qué no? Este programa yo creo que está más dedicado a esas personas que están buscando cómo es el lenguaje dibujístico que aún no han entendido, no han encontrado. Si tienen la oportunidad, vean, no tutoriales, pero sí dibujos donde se ve, perdón, videos donde se ve dibujando al maestro Brescia, en donde nos muestra, más que su genialidad, esta curiosidad de con cualquier cosa hacer un trazo, sin importarte que quede derecho, que quede bonito, que quede definido. Es más bien, es un gesto, un gesto que se está plasmando en un papel, y eso permite que después de un trabajo, se vea, se sienta una imagen. Una de las personas que heredó esta manera virtuosa de dibujar, sin duda, es el maestro José Muñoz. Entonces, de Muñoz y Sampallo tenemos, ay, se me olvidó, Alex Sinner, y muchas otras historias, ¿no? está el de Gardel, está el de Billie Holiday, un montón de historias sueltas, hay mucho material de ellos dos, pero este gesto, esta ruptura del dibujo tradicional, creo que marca mucho a Muñoz. Otro de los destacados dibujantes que no, disculpen, que no tiene ningún empacho en este trazo, es el maestro Luis García. Él lograba hacer, a partir de la mancha, a partir de jugar con esponjas y tinta, dibujo casi fotorrealista, ¿no? De una calidad increíble. Pero bueno, hablo mucho sin dar ejemplos, y el propósito de este, es contar, que no hay, un, un, un texto, un lineamiento, un algo que nos ate, a dibujar de tal o cual manera. A mí me gustó mucho comprar estos libros, y también tengo varios libros ahí, sobre dibujo, porque si te gusta dibujar, te vas dando cuenta de las diferentes maneras, de diferentes autores, de tratar, de plasmar, de atacar, de resolver muchos elementos que hay en el dibujo, en la creación de la página, y también, si te gusta el cómic, también te hace ir puliendo, ¿no? De algún modo tener, un, un, metafóricamente, un, un saborear diferente el dibujo, ¿no? Hay dibujos que me cuestan muchísimo trabajo, sin duda, trato de ser muy abierto, eh, el libro 9 de Zatman, el de, las, este, ay, no me acuerdo, las tres, no me acuerdo cómo se llama, a mí, a mí ese dibujo se me hace muy, muy pesado, muy difícil, me ha impedido poder acabar este, este número, el 9 de Zatman, pero, confío, eh, después poderlo leer, pero eso es lo que voy, ¿no? Para mí se me hace muy difícil, quedarme nada más con el guión, quedarme nada más con el texto, y un poco dejar de lado el dibujo, para mí debe ser complementario, si después de leer el texto, y soportar, entre comillas, el dibujo, ves que amalgama, creo que es donde se hace algo muy padre, pero bueno, me estoy yendo por las ramas, necesito hablar de esto, esta es una serie de cuadernillos, que se reprodujeron, de manera, pues casi, idéntica, a los diferentes libros de apuntes, de Art Spiegelman, Art Spiegelman, sin duda, pues lo conocen por, la historia de Mouse, y ser el creador, de, el Magazine Rao, ¿no? Entonces, este librito, es de 1979, en el 79, el bocetaba así, y lo que decían, vamos a ver aquí la evolución, de acuerdo a los diferentes años, aquí tenía un tipo de dibujo, nos muestra un poco, sus principios de narrativa, y, de algún modo, los intereses de esa época, ¿no? Y vean, no se limita, no se esfuerza mucho, no se esfuerza mucho, mucho en el sentido, de que quede bonito, sino más bien se esfuerza, en que sea algo, eh, pues, que esté, ilustrando, lo que él quería, ¿no? Sin duda, de los grandes, maestros del dibujo, para mí, es Frank Miller, yo creo que, por ejemplo, el de Ronin, es algo genial, poder ver, los lápices, de este cómic, porque creo que, Frank Miller, es el dibujante sin miedo, no le importa, si se ve bien, si se ve mal, lo que él necesita, es que cada, ilustración, dé esa sensación, que él necesita, que esté plasmada, una mano, un gesto, todo, y aquí, en estos cuadernos de apuntes, vemos precisamente eso, ¿no? Aquí, vemos cómo está un poco más, armado, aquí también experimentando, y bueno, jugando, ¿no? Este es del 83, 183, y aquí podemos ver también ya, cómo fue un poco con, aguadas, como decía, ¿no? Ya es más, más suelto, ¿no? Aquí hay muchos rayones, y trata de ilustrar, pensamientos que él tiene, en ese momento, ¿no? No, no hay nada aquí, este, que esté tan, que sea una obra de arte, por así decirlo, ¿no? Que él busque eso, él simplemente se pone a dibujar, y al final queda algo, que tiene una emoción, y que pues vale la pena, o no, y pues no le importa, nada más es jugar, ¿no? Este es del 83, y este ya es, del 2007, bien, aquí podemos ver ya, este se reproduce, aquí, hasta algunos apuntes, como de un oso pegados, una hoja aquí, rota, con apuntes que tenía, dibujos, si vemos a comparación de los otros, este es más experimental, juega con manchas, con líneas, con colores, no hay una tendencia, aquí explota con el color, no importa mucho que salga, es más bien, el momento en el que está concentrado, libre, disfrutando, esos son estos cuadernillos, ¿no? Esos momentos de, de gran esparcimiento, y que tal vez tiene una idea, en ese momento la hace, tal vez puede quedar así, nada más en blanco y negro, o puede, quedar en color, entonces son los, los apuntes, que tú puedes ir en el metro, o en cualquier parte, y ponerte a dibujar, sin problema, ¿no? El tema del dibujo, es perder el miedo, a que te vean dibujar, y que tú lo hagas, porque quieres, porque tú tienes, esa necesidad, y eso, lejos de que si sea bueno, o mal, o esté padre, va a ayudarte a ti mismo, para soltarte, ¿no? Para ir teniendo también, un propio discurso, bueno, esos son, tres cuadernillos, de Spiegelman, y vamos aquí a ver, ahora, esto del maestro, Cooper, diario de Nueva York, esto es, referente, a que en algún momento, Peter Cooper, viajó a la ciudad de Nueva York, pues, muy, muy, ¿cómo se puede decir?, inspirado, entusiasmado, motivado por su tío, y él al llegar a Nueva York, pues, choca con una forma de vida, totalmente dinámica, ¿no?, que un poco es lo que él buscaba, entonces, en este cuaderno, o en este libro, lo que vemos son esos apuntes, que él tuvo, de sus primeros contactos, con Nueva York, con los edificios, con la gente, y toda esta hambre, que tenía de, de experimentar, ¿no?, y de crear, aquí también hay algunas historias, que son, ¿cómo se puede decir?, tomadas, de diferentes publicaciones, vemos historias, que se imprimieron, en, antologías, como heavy metal, en libros de fantagraphics, de ilustraciones, de diarios, como en, perdón, varios, varios diarios, de allá, importantes, y, aquí vemos también, este, me gustó muchísimo, porque es la narrativa, pura y dura, y nuestro personaje principal, aquí es una mosca, se llama 24 horas, y durante 24 horas, vamos viendo, pues, donde está la mosca, ¿no?, si la mosca tuviera, una cámara, y registrar, los lugares en los que va, pues entraría a lugares, súper finos, y explosivos, y también estarían, lugares más cutres, entonces, podríamos ver, las, diferentes realidades, de las personas, a través de una mosca, ¿no?, entonces, aquí al final, al final de las 24 horas, adiós mosca, pero bueno, aquí es lo que decía, ¿no?, cómo partir, de estar en Nueva York, pues Peter Cooper, ve la vida, a través de ese cristal, neoyorquino, cómo estar atrapado, entre tanto asfalto, la jungla de asfalto, hace que él imagine, poder salir, hacia un lugar verde, y varias experiencias, ¿no?, como decía también, aquí se dan cuenta, es muy experimental, hay muchos trazos, hay muchas manchas, y es solo, la intención de divertirse, de jugar, de crear una imagen, y complementarla, con objetos, ¿no?, algunas fotografías, esta es una técnica, que ocupó, entre los noventas, y mitad de los noventas, con stencil, ya platiqué, del libro, del sistema, todo está basado, en esta técnica, y es muy, muy padre, el efecto, que logran, y creo que nadie, lo ha retomado, solo él lo ha ocupado, con gran éxito, pero pues yo supongo, que eso salió de aquí, de estar jugando, esto también lo hace así, con el tema, de las torres gemelas, un par de páginas, y nos ilustra, desde su perspectiva, lo que significó, el 11 de septiembre, y bueno, aquí ya, la explosión total, este es uno, diarios de Nueva York, por otro lado, él en 2008, este, pues ya un poco cansado, de todo este, bullicio de Nueva York, pues va a México, no sé quién le dijo, que acá estaba más tranquilo, pero va a México, y se quedó ahí, muchísimo tiempo, años, este, y bueno, estuvo trabajando también, para editoriales, él mismo ayudó, en el diseño de, el libro de este, ay, se me fue ahorita, ahorita lo, lo traigo para que se vea, viva la vida, de Edmund Budwin, y Turov, pero bueno, en este diario de Oaxaca, lo que hace Cooper, es llegar, y a diferencia, de lo que vimos, en el de Nueva York, que él interactúa, interactúa, con el ambiente, con el entorno, con la publicidad, con todo, aquí él es un observador, y como observador, nos permite, ver, su punto de vista, de lo que es México, y en especial Oaxaca, Oaxaca, recordemos que es uno, de los estados más, pobres, junto con Chiapas, pero que a la vez, son de los más ricos, en cuanto a, a materias primas, hay mucha, mucha discusión, por estas regiones, y siempre ha sido un foco, pues que siempre está, al rojo vivo, con este, malestar social, recordemos que también, Oaxaca, es el lugar, donde vivía, el gran, Francisco Toledo, un destacado, artista mexicano, el más representativo, de la última, pues, siglo, junto con otros más, pero Toledo, sin duda, era el más importante, y bueno, aquí en este, lo que hace Cooper, es retratar, la vida, como vimos en Nueva York, era, ver hacia el cielo, ver los rascacielos, ver la calle, pero de una manera diferente, como la presenta aquí, aquí realmente está, ilustrándonos, lo que pasa, documentando, pues aquí como está el perro, y viene una revista, aquí jugando él, con estas, imágenes, que también él tomaba, y presentándonos, pues toda la violencia, aquí hablando un poco, de cómo se presentaba, y lo que él veía, para después de Nueva York, que es también, muy bulliciosa, y dinámica, llegar aquí, y toparse con todo, el folclore mexicano, el uso, de la calavera, pues hace que también, él, pues, lo acepte, lo vea, lo procese, y como decía, aquí, el dibujar, es también liberarte, aquí por ejemplo, vemos cómo ocupa tinta, y cómo ocupa una acuarela, entonces, en tema de dibujo, esto es muy interesante, no hay, un ABC, que te diga, cómo dibujar, todo es muy libre, todo es muy suelto, todo se trata, de ir observando, por ejemplo, estos pelícanos, son hasta graciosos, algunos tal vez, más reales, pero no importa, el chiste es, plasmar en papel, no tener miedo, estar trabajando, constantemente, aquí como también, la lucha, impacta en él, y como decía, aquí nomás está, ilustrando, documentando, lo que él ve, lo bueno, y lo malo, y lo feo, aquí un atardecer, el atulco, yo creo, y todo, entonces, bueno, esta es la intención, de presentar estos libros, poder mostrar, que el dibujo, sirve para, muchísimas cosas, pero sobre todo, para poder, liberarnos, tener, un momento, de esparcimiento, y liberar, endorfinas, que lo que nos hace, ser felices, pero bueno, hasta aquí, con este programa, espero haya sido, de su agrado, los invito, a que se acerquen, a estos libros, a que conozcan más, sobre diferentes, dibujantes, y la manera, en la que ellos, presentan, su trabajo, y como, en la intimidad, de las páginas, ellos, manchan, rayan, y son libres, no, pues, confío, este programa, sea de su agrado, les guste, y pueda yo, estar presentando, más libros, de este tipo, yo hasta aquí, con el maestro, Peter Cooper, y a Spiegelman, los invito, a que se unan, a mis redes sociales, en Instagram, como Poderoso Sensual, en Facebook, como Poderoso Comics Sensual, muchas gracias, adiós, y a Spiegelman, 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 y a Spiegelman,